Muy bien amigas, ya estamos de regreso para dar la bienvenida por supuesto a nuestra amiga Jasna Pino. Estamos acá listita para hacer nuestras manualidades y fácil como siempre para que usted la pueda hacer. Yo creo que son idealmente para un bautiz, un baby shower que usted está ahí preparando. Yo creo que muy bonito lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Día lunes, ya comienzo de la semana, comienzo de las manualidades. Vamos a aprovechar que ya está haciendo un poco de frío para trabajar en la casa, ¿cierto? A veces nos da un poquito de frío, un poquito de flojera salir a los cursos a lo mejor fuera de la casa. Así que podemos trabajar también en ella con materiales súper simples. Hoy día vamos a hacer un regalito especial, como decía la señora Cán, para bautizo o baby shower. Este va a ser un bebé muy especial, un bebé que está recién naciendo. Ustedes lo están viendo. Cuando los niños están chiquititos y preguntan de dónde vienen los bebés y la mamá a veces erróneamente le dice de un repollito, ahí tenemos que realmente viene ese bebé de ese repollo. No, pero ahora yo creo que ya los chicos ya no... No, ya no nos creen esas cosas. Ya no nos creen, estamos modernizando. Qué bueno, ¿eh? Pero ahí vamos a mantener la ilusión en este recuerdo. Precisamente así se llama, mamá, ¿de dónde vengo? Este viene especialmente de un repollito especial, naciendo para celebrar ese baby shower. O por supuesto, un bautizo o un primer año también, también sería un regalo muy especial, simplemente cambiando a lo mejor la tarjetita. Vamos a la lista de material. ¿Te animas a hacer estos simpáticos bebés? Bueno, vas a necesitar los siguientes materiales. Las herramientas son Estrella, hace puntitos y pistola de silicona. Vamos a trabajar entonces. ¿Con qué vamos a comenzar? Hemos trabajado ya varias veces con el fieltro, pero si usted se está incorporando recién, por supuesto, a las pantallas de la SIDE Fácil, les cuento qué es lo que es el fieltro. Es como el paño lenzi, pero es un poco más duro, tiene una textura un poco más áspera por un lado y más suavecita por el otro. Cuando vayamos a trabajar con el fieltro, vamos a dejar la parte más suavecita hacia afuera, así que vamos a marcar por esta parte que es un poquito más áspera. Vamos a trabajar con verde, van a marcar ustedes seis hojitas. Lo primero que van a hacer es marcar seis hojitas y cortarlas. Yo, por supuesto, ya las tengo listas. Tengo cortadas mis hojitas. Estas ustedes las están viendo que están así. Y por este lado, la parte áspera, está el lápiz. Y acá lo tienen por la parte suavecita, donde escondimos el lápiz, ¿cierto? Porque lo vamos a dejar por atrás. Cuando ustedes las tengan listas, a cada una de las hojitas le van a hacer un pespunte. Puede ser con hilo perlé, con hilo de bordar, con lana industrial, con alguna lana de bebé. Lo que ustedes tengan en la casa que no sea hilo de coser. ¿Por qué? Simplemente para que se note. Van a hacer lo mismo con las seis. Vamos a hacer esto primero, porque a pesar de que la silicona de pistola pega rápido, necesitamos igual un tiempo de secado. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a ir uniendo las seis hojitas en el centro. Como les decía recién, lo vamos a hacer primero por la simple razón de que necesita secar. ¿Por qué? Porque la vamos a meter dentro del macetero, lo vamos a empujar un poquito y eso puede hacer que se suelte. Como les he dicho otras veces, todas estas cositas que nosotros les decimos es porque nos han pasado. Así que presten atención y lo van a hacer ustedes también. Van a ser como una estrella, ¿se fijan? Ahí. No importa si se les pasa ahí un poquito la silicona, porque después lo vamos a tapar. Y pegamos la última y la vamos a dejar secar un ratito, como les decía recién. Y vamos a trabajar con la cabecita. Vamos a ocupar una cabeza de madera. Las cabezas vienen en blanco. Ustedes tienen que dibujarle la cara. Tienen diferentes opciones. Trabajar con pinturas acrílicas o con plumón. El plumón a veces se nos hace un poquito más difícil, porque dependiendo de la madera con la que esté hecha la carita, puede que se corra un poquito. Así que si tienen la posibilidad de trabajarlo con pintura acrílica, háganlo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo les voy a mostrar así, nada más así como de imaginación, porque la pintura se demora en secar. Esto es un hace ojitos. Si nosotros trabajamos con estas partes, vamos a trabajar para ojos o caras más grandes. Con estas orillitas vamos a hacer ojitos más pequeños. Esta es la parte más chica. Ustedes simplemente van a untar la pintura acrílica, negro o café, como ustedes lo quieran realizar. Y van a marcar, como yo lo tengo marcadito aquí, un puntito, vuelven a cargar y marcan el otro punto. Cuando esté seco, porque no lo pueden hacer, cuando todavía esté fresco, con el hace puntitos, van a buscar ustedes el puntito que más le acomode. Puede ser uno mediano. Lo van a untar con la pintura negra o blanca, dependiendo con lo que ustedes hayan pintado el fondo. Y van a hacer los puntitos. Y después con el más pequeñito, también con la pintura negra, van a hacer los puntitos de los lados. ¿Por qué? Como les vuelvo a repetir, a veces con la pintura, con el... Hay ciertas maderas, no todas las maderas les pasa, pero algunas maderas que se puede correr un poquito el plumón, así que es mejor si lo hacen con pintura. Si no, con cuidadito con el plumón. Cuando ustedes ya la tengan lista, lo que sí tienen que hacer con plumón, o si ustedes ya saben trabajar, por ejemplo, con el liner, es el rulito de la cabecita. Ahí le hacemos un rulito arriba. Este no lleva pelo porque es un bebé recién nacido. Y después con rubor, con el mismo que nos pintamos la cara nosotros, le hacemos el colorete de las mejillas. Con un cutip y le hacemos el colorete. Ahí ya está lista. ¿Por qué no le dice boquita? Ahí se ve medio extraña, se ríe la señora cama aquí de la guagua. No tiene boquita porque le vamos a poner un tete. Lo vamos a hacer al tiro, mientras se secan las hojitas. Van a cortar un círculo en fieltro, a mano alzada, no es necesario que ustedes lo marquen. Y después una tirita, cortita nomás. Esta no debe tener más de 3 milímetros por un centímetro. La van a doblar y ahí donde hicieron el doblez, donde queda la unión, van a poner un poquito de silicona. Y eso lo van a pegar sobre el círculo. No hay tetes tan chiquititos. Y si los hubieran, normalmente vienen con la pelotita, así que se nos hace un poco difícil cortarlo. Ahora, si ustedes tienen la manera de cortarlo, háganlo, ¿cierto? Y les va a salir más bonito. Si no, este tetito nos sirve igual. Y lo ponemos ahí, donde debiese ir la boquita, que por supuesto no tiene, porque va a ir tapadito con el tete. La vamos a dejar y ahora continuamos trabajando con las hojitas de este repollo que trae a este bebé. En el macetero más pequeño, se ocupa en un macetero más grande, la cabeza tiene que ser aún más grande y las hojas también. Se fijan que vamos a tener que meterlo dentro. Entonces, por eso yo quería que estuviese bien seco, para que no se abriera. Lo van a marcar, ahí, lo marcan primero. Si ustedes quieren, pueden poner algún peso dentro del macetero, no es necesario porque no es tan pesado, pero pueden hacerlo si ustedes quieren. Lo marcan, para que ya quede con un poquito de la forma, y aplican la silicona por dentro del macetero, pero por la orilla. Ahí. Y hacemos lo mismo, pero ya está un poquito más marcado. Así que empujamos y doblamos hacia afuera las hojitas. Cuando ya tengamos lista esta parte, vamos a cortar una florcita en fieltro rosada o celeste, que vaya todo en el tono amarillo. Si van a hacer el tete amarillo, que sea la flor amarilla. En este caso yo lo hice en rosado. Y lo vamos a poner para asentar la cabecita. Ustedes, por supuesto, cortan el fieltro y le hacen el mismo pespunte que le hicieron a las hojitas. Puede ser en tono blanco el hilo. Como les decía recién, en el hilo que ustedes quieran. Y ahí, sobre la flor, que yo no la pegué en el centro, si es que ustedes se fijan, sino que un poquito más a una orilla, para que se note, si la pegamos en el centro, la cabecita nos va a tapar la flor y no nos va a servir de nada. Así que ahora recién vamos a asentar la cabeza. Que tienen que tener cuidado con las cabezas, que vienen con algunas con media perforación. Utilicen esas para que no se note. Si tiene perforación completa, tienen que taparla obligadamente con pelo. Esta tenía media perforación. Así que esa perforación la vamos a dejar hacia abajo. Tengan cuidado con eso, para que no quede, por supuesto, con la mollerita abierta este bebé, porque ya la tiene cerradita. Y lo vamos a poner pegadito sobre esta flor. Y ya solo nos resta poner las manitos, que ustedes las van a cortar también a mano alzada. Esto no necesita molde. Dos manitos nada más, en un tono damasco, puede ser rosado también, puede ser en goma eva, no necesariamente en fieltro. Al igual que esto que están haciendo, ustedes también lo pueden hacer en goma eva. Si ustedes trabajan mejor en los en frío, hágalo en los en frío, queda bien bonito también. Así que todo tiene distintas posibilidades que ustedes pueden ir modificando con los materiales que tengan en la casa o con lo que les sea más fácil trabajar. Ya le pegamos las manitos. Se fijan que está como mirando hacia afuera de este repollito. Y ya nada más nos resta poner una tarjetita. Ustedes corten nada más que una cartulina, en el color que ustedes quieran, que combine con lo que están haciendo. Yo le pegué un tetito. Peguen la figura que ustedes quieran. Le escriben un lindo mensaje, la fecha, la ocasión que están celebrando, lo que ustedes quieran destacar en esa tarjeta y la pegan en el macetero. Por supuesto, la tarjetita tiene que ser más pequeñita que el macetero para que no nos moleste para ponerlo de pie. Ese es el trabajo que les tenía. Espero que les haya gustado. A mí realmente me encantó este bebé que está saliendo de este repollito. Muy fácil, muy bonito, muy, como se dice, diferente a las cosas que siempre estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cómo hemos ido ocupando todos los materiales. Vamos a la lista de los materiales que se ocuparon. ¿Te animas a hacer estos simpáticos bebés? Bueno, vas a necesitar los siguientes materiales. Las herramientas son estrella, hace puntitos y pistola de silicona. Ahí estaba la lista de materiales. Una amiga consultaba si los maceteritos están en los locales a venta. ¿En qué local? La Casa Puccini. Sí, en el local más pequeño, en el de Osa 2227, ahí van a encontrar estos maceteros chiquititos y un poquito más grandes. Si ustedes ya quieren un macetero mucho más grande, tienen que buscar ahí en el centro donde vendan menaje de casa. Pero eso los tenemos en miniatura para hacer, por supuesto, estos recuerdos pequeñitos. Que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿no? Con otra manualidad. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos con Mariela Sarmiento. Mariela Sarmiento.